En el mapa más antiguo que se conoce, un mapa babilonio del siglo VI a.C., hay un lugar al norte de Babilonia llamado Armenia. País de los armenios. Armenia se localizaba en los alrededores del mítico monte Ararat. Es en esa montaña donde, según la Biblia, el arca de Noé encayó después del diluvio. Alrededor de ese monte los armenios tuvieron diversos periodos de esplendor y de declive. Entre los momentos de esplendor se construyó Aní, capital de Armenia hacia el año 1000 d.C. Más de mil iglesias tenía esta capital amurallada. Hoy, las ruinas nos hablan del pasado religioso de este pueblo, primer estado que se convirtió al cristianismo en el año 301. Fue hasta el año 1064 en que llegaron los turcos a esta ciudad y al resto de la actual Turquía. En los siglos siguientes, los armenios serían súbditos de diversos imperios turcos. Agricultores, comerciantes, banqueros, muchas fueron las actividades que desempeñaron los armenios en el Imperio Otomano, mostrando emprendimiento, lealtad y éxito en sus comunidades. Saludores, comerciantes, banqueros, Fue hasta principios del siglo XX, con la caída del Imperio Otomano y el nacimiento de los nacionalismos modernos, en que los armenios vivieron la tragedia que los marcaría desde entonces. Entre 1915 y 1918, se llevó a cabo en el Imperio Otomano un genocidio en contra de la población armenia. Un millón de muertos y casi 600 mil refugiados fue el resultado de esa política de exterminio. Conducidos hacia el desierto, la mayoría de las caravanas de deportación tenían como destino final un pueblo aislado llamado Deirézor. Todos m Craftos, el estropecuadur, los perjuicios de los?. Los peces Sonidos, los perjuicios de las caravanasá y las patriarcas. En laCaravanas Tritos, los perjuicios de as notedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Todos perdimos, todas las familias perdieron a alguien No conozco una que me diga que salió ileso Su padre o su madre o su hermano Que se salvaron a manos de estos tipos porque No, nunca supe Nunca supe Y siempre he pensado que el 100% perdió a alguien Si hubiera más del 100% pues más Pero no hay Entonces es un capítulo que conforme he avanzado en la edad Me ha pegado más que cuando era joven Cuando era joven pues a veces Si sabíamos que había pasado eso pero no estudié Además nunca permitieron mis papás Que aprendiéramos el idioma turco Aunque ellos lo manejaban perfectamente bien Nunca quisieron En casa se comentaba con frecuencia lo de las matanzas de los armenios Se hablaba de la matanza de 1915 De una forma quizá más frecuente Porque era cuando tenían ellos La oportunidad de recibir a la gente que venía de Armenia Pero también se hablaba algo de la matanza De 1896 o 1897 Que fue cuando salió mi abuelo Sobre los horrores de la guerra de esa época No se mencionaba mucho Porque aparentemente mi abuelo fue extraído Por esta orden francesa En forma temprana Y llevado a Francia Respecto a la matanza posterior Si se comentaba bastante Y era un tema muy frecuente de conversación en casa Cuando iban personajes armenios Que nos relataban sus experiencias en esas guerras De mi mamá tengo datos más concretos Ella y su mamá salieron deportadas Como deportaron a todos los armenios Principalmente mujeres y niños Porque a los hombres ya los habían exterminado a muchos A la mayoría Ya sea directamente o en forma encubierta Porque los enrolaban en el ejército Y ahí desaparecían Entonces las mujeres y niños Fueron deportados Hacia el exterior Hacia las fronteras En una forma Pues muy brusca Porque desde luego no les daban Ninguna facilidad de transporte Entonces casi todas las Casi todo el camino era a pie Excepto que algunas personas Tuvieran algunos medios Para hacerse de algún De algún medio de transporte animal O bien Sobornando a los soldados turcos Adana De ahí vienen los aznaurianes Que yo te mencionaba Que no nos apellidamos aznaurianes Nos apellidamos originalmente Der simoniano Pero a mi abuelo Se lo cargaron los turcos A los 34 años Delante de la familia Entonces mi abuela Que era pero fuerte Les cambió Y les puso el nombre de mi abuelo Apellidizado pues aznaurianes Mi abuelo era Aznaur der simoniano Lo que sé es que Mi papá era casado Mataron a las mujeres Y a sus hijos En los sirios Y sabiendo que su familia Había muerto todo Conoció a mi mamá Que mi mamá también era Su mayor transportaba Armenios Y los escapaba Lo agarraron en el camino Y le dieron cuello también Entonces se conocieron Los dos viudos Y se casaron Entonces yo nací en Grecia Mis hermanos también Mi hermano y mi hermana Y venimos aquí Yo llegué aquí a los 6 años Mi hermano 4 Y mi hermana apenas Andaban los dos Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos Mi abuelo fue sacado Junto con los demás seminaristas Hacia Francia Y pidió dispensa De sus estudios Diciendo que No era realmente su vocación Sino había sido la decisión De su padre El que fuera religioso De esa forma Fue dispensado Y enviado A España Para que aprendiera El idioma Ya que él había externado La opinión De que quería Venir a América Al llegar al barco Cerca de Cuba Le impidieron Atracar Por el cerco Americano Que había Por el incidente Del Maine Y entonces Lo bajaron En Veracruz Donde no conocía A nadie Y ahí Le aconsejaron Que viajara Hacia el centro Del país Y le recomendaron Que fuera a México A Morelia O a Zacatecas Y luego estuvo En Morelia Donde conoció A mi abuela Que estudiaba En Morelia Estudiaba literatura Y música Que era hija De unos sendados De muy cerca De Acámbaro De San José De Porto Y así fue Como la conoció Se casó con ella Y se estableció Siguió con su rancho En Jereco Era una temporada Y después Emigró A la Ciudad de México Un poquito antes De la escena trágica Lo que más Le sorprendió A mi padre El sufrimiento Que tenían Los armenios Por abandonar Sus tierras Sus bienes Sus familiares Y algunos queridos Que si tenían Influencia Con los turcos Porque los turcos Tenían a sus Este A los queridos No a los A los que protegían El rubro dijo Que nos dijo Que se había Escapado Y que una familia Turca Lo había Tenido en su casa Escondido Y los turcos Dijeron Aquí hay un turco Un armenio Viviendo con ustedes Le dijeron Que no Que no había Ningún armenio Pero era mi papá Y de ahí Pues ya se fue ¿A dónde? Tampoco lo sé No sé Nunca nos platicaron Nada más Su trabajo era Continuamente Cada semana Ir Hasta Hasta Cilicia A repartir Alimentos Que proporcionaba El NIRIS RELIEF A través del hospital De la Cruz Roja Y de regreso Principalmente En el camino De alrededor En el desierto Recogía Gente que estaba atrasada Que estaba cansada Que necesitaba agua Hubo uno que otro muerto Para dejarla En el Pueblo más próximo Del Líbano Donde había Otros armenios Y a veces Hacía dos viajes A la semana En un camión Pier sarro Salieron primero Unos a Chipre Y otros a Grecia En los dos lugares Les tocó Campo de concentración Porque en esa época Había una Desconfianza Enfermiza En esos países O sea Los armenios Eran conflicto Pues con los turcos Se estaba derrumbando También el imperio otomano Y todo Entonces ellos Estuvieron un tiempo En Chipre El hermano mayor De mi padre Se fue A Líbano Mi padre y otros Vinieron brincando De Estambul A Grecia De Grecia Italia De Italia Francia Ahí se escaparon Se quisieron quedar Con los armenios De Francia Se escaparon Pero los Pescaron A la semana O semanas Y al barco Entonces vinieron Danzando en todo esto Hasta acá Y hasta ahí Me llega esta historia Del lado de mi padre Y ellas Mi mamá Mi abuela Materna Llegaron a Irak No recuerdo exactamente Si fue en Bagdad Si llegaron hasta Bagdad Pero el caso Es que sí Fue en Irak De ahí De alguna forma Se trasladaron A Francia Y de ahí Ahí había Unas personas Que llamaban Agentes Que eran Gestores Algo así Como los Poyeros actuales Pero Con una gran diferencia Que estos gestores Hacían trámites Legales Eran migraciones Totalmente Dentro de la ley Aunque a veces Pues también Había alguna Pequeña mentira Les decían Porque muchos Querían llegar A Estados Unidos Les hablaban así De América En general Deciden venir A América Si Aún a la fecha En muchos lugares Te dicen Ah usted ¿Dónde viene? De México Ah es América No América es todo El continente Si ahorita En dos mil y tantos Se sigue confundiendo América En aquella época más Entonces fueron a dar Primero a Puerto Rico Luego fueron a dar a Cuba En Cuba no pudieron Con el calor Porque no había Armenios ahí Entonces cuando llegaron Unos a Tampico Y otros a Veracruz Estamos en América En el medio francés Que hablan Porque no hablaban Más que turco O armenio Si si esto es América El de migras Si es América Si es América Años después Años después Dieron ¿Qué no es aquí Chicago? No, en Chicago Te queda como 10 mil kilómetros Entonces Aquí se quedaron ya El mismo El mismo Sí Bueno Lo decía mi papá Mi tío se iba a casar Con Por medio de Correspondencia Por correspondencia Vio a mi mamá O sea La vio en casa De mi tía Ángel Mi tía Ángel La mamá De José Saruján En enero La mamá De mi tía Ángel Y de mi tía Mari Porque eran hermanas ellas Entonces ahí vio la foto Le gustó Mandó el pasaje Primero mi mamá No quería Pero ya tenía novio Lo dejó Y se vino a México Entonces llegando a México No la dejaban bajar del barco Si no se casaba Entonces le dijo No se preocupe Usted tráigame un juez Y aquí la casamos No puede bajar del barco Si no Es más No permitían que mi papá Subiera a verla No se conocían de nada ¿Sí? Entonces pues Ya mi mamá Ya lo conoció Se casaron polo civil Y estuvieron cuatro días En Veracruz Ya se vinieron a México Y se casaron el 3 de enero Del 30 So there were 11 Arminians on the ship That first came to Cuba Directed the 11 To Mexico City And they took them to a shop Where it was like a liquor shop Este lugar de la Victoria Era un lugar que era Pues conspicuo Era un lugar que era Notorio en esta zona Era el lugar Era una vienatería Muy bien surtida Si me recuerdo Que llegaban hasta el techo Los estantes con botellas Y tenía en la parte de atrás Una pequeña bodega Porque el local en sí No tiene mucho fondo Bueno, aquí en la Victoria Inicialmente se vendían Vinos y licores Nada más Posteriormente También se estableció Una pequeña fábrica De algunos licores Y algunas cosas Que se hacían aquí Que se vendían localmente Y era el centro De reunión Del grupo armenio Que venía aquí A reunirse Y realmente Ellos eran refugiados O desplazados de guerra Y venían en muy malas Condiciones económicas Entonces Mi abuelo Les daba el aval Cuando menos De tener una dirección Seguramente alguna vez Les prestaba algo de dinero Para que se establecieran Etcétera Y fue una traición Que mi padre también Mantuvo durante Mucho tiempo Mientras estuvo establecido aquí So when they approached The owner Baba Yenri I think he stuttered He stuttered a few words He had forgotten His Armenian And But they're rejoicing That they finally Found an Armenian And he Baba Yenri Was rejoicing That he found Armenians And He took them To his He immediately Called his wife And told his wife To Prepare dinner For guests So he took them To his house Later on And There was this Huge banquet You know It was a feast That the Wife had prepared For them And Now the Armenians Are feeling Relieved And Feeling Appreciative Of the welcome Because they Didn't know Where they were going And who was Going to welcome Them And Little by little Baba Yen Began to As the Armenians Were talking to him He kept saying You know Talk to me Talk to me And he was Beginning to repeat And little by little Until his speech Opened up again And So they spent You know The Late hours Of the night And Then Baba Yen Took him To a hotel And Paid for a week Pues El señor Un lindo Hombre Yo me acuerdo De la familia De Víctor Especialmente Y tenía Dos hermanas O tres Eran En fin Dos eran Bastante La más chica Era Emma Y yo pues Chiquitita ¿No? Pero me acuerdo Del señor Baba Yen Porque Eventualmente Este Pues mi tío Y la familia Conoció La familia Del señor Baba Yen Y Pues así Empezó la cosa Él Vivíamos Y vivíamos Todos juntos En Hasta me acuerdo De la calle De Manuel Este Escut No Juan Escutia Juan Escutia Y eran apartamentitos Y lo que sea Mi abuela Hacía dulces Muy sabrosos Y mi papá Los vendía Aquí en el Zócalo Así empezaron A trabajar Sin saber Hablar el idioma Muy difícil Una tablita Con sus dulces Armenios Y dice que le volaban Ya Dice que salía Como a las cuatro De la tarde Y a las cinco Ya no tenía dulces Volvía otra vez Por otra tablita Y en menos de media hora Le volaban O sea Así fue como Ellos empezaron A A Abrirse paso En la vida Porque no hablaban Nada de español Mi papá Cuando estaba más joven Vendía dulces De esos Típicos Mexicanos En canasta En la canasta Y la venía cargando Desde el primer cuadro Que es El Zócalo Hasta la Colonia del Valle Que ahorita estamos En la Colonia del Valle Tú y yo Que fácilmente Son más de 10 kilómetros 10-12 kilómetros Venía caminando Con la canasta Y vendiendo dulces Y ya después de eso Mi papá se dedicó A fabricar Pantuflas No sé exactamente Con qué empezó Porque él hizo Varias cosas No sé en qué orden Un tiempo Vendía en abonos Corbatas Y algunas otras cosas Y él me platicaba Que lo hacía En las líneas De autobús En las líneas De camiones Con los choferes Les vendía Este tipo de cosas Y luego Semanalmente Les iba cobrando El abono Luego compró Creo que Compró dos camiones De una línea Que se llamaba Toma Piedad Y Rastro Y después vendió Los camiones Y metió Un taller De zapatería Fue cuando yo nací Y en las noches Pasaban los camiones De las lomas Se paraban ahí Paisano ¿Ya te vas? Le ayudaban a mi papá Pueden las cosas En el estrigo del camión Y se ven hasta Esta soledad Ahí se bajaba Mi papá Y nos traíamos Nosotros a la casa Otra vez Todos los días Se da la misma canción Y antes de eso Con un judío Muy buena gente Por cierto Vendían zapatos En la calle ¿Cuánto fue barata? En un palo Colgados los zapatos ¿Cuánto fue barata? ¿Cuánto fue barata? Iban caminando A Sanáx Y a Coyuacán Aquí y allá Todos los días Todos los días Sacaba un peso Dos pesos Y cuando sacaba Cinco pesos Voy Era día de fiesta Se fregó mucho el viejo Mucho Como todos Todos se fregaban Unos haciendo pantuflas Otros vendiéndolas Otros Cada quien lo que podía Para sobrevivir Sobrevivíamos Había un tal Joleno de Bacián Rico Tapetes Alfombras No sé qué Mi tío Gaspar También Pantuflero Tiene su taller De pantuflas Mi tío Creo Con la carpintería Mi tío Arturo Le ayudaba Mi tío Gaspar Él cortaba Los cortes Hacíamos todo Lo que podía hacer Para sacar Cinco pesos Nos matábamos Pero Ahí estamos Entonces mi abuelo Se hizo zapatero Era muy hábil Con las manos De haber tenido Otra mentalidad Menos Campesina Hubiera sido Un millonario De tener Mentalidad De campesino Entonces empezó A hacer zapatos Le enseñó Otros a hacer zapatos A los de Puebla Les enseñó Hizo muchas cosas De ese estilo Tenía cierto liderazgo Le faltó alguna cosa Mi padre igual Mi padre no Trabajó casi Por su cuenta Trabajaba con Gaspar Araquelía Le cuidaba Una de las fábricas De las talleres De zapatos Mi papá era el maestro Luego obtuvo Una reparadora Le hago una zapatería Pero siempre todos Incluso el papá De Sarucán En el buen tono Tenían un taller Todo el mundo Hacía zapatos Pues yo creo que ya Es de raza Ya viene de raza Pues así como Los españoles Las panificadoras ¿Verdad? Nosotros Los zapatos Una temporada Trabajó mi papá Cortándole cortes Porque mi papá Porque mi papá Había tenido Taller de pantuflas Sabía cómo Se cortaban Los cortes Se pone el molde Y ya sabes Se saca la chinela El salón La figura Complementaria O la tira Que va a ser De traba Con una hebilla Todo eso Se corta De De una piel De cabra Eran pieles de cabra O de borrego Los que se usaba Abajo estaba el acabador Con su Máquina de acabar Y arriba En un cuarto Tenía El adorno Terminaba la chancla Y nos vinimos En el otro cuarto Y me dio Exactamente Antes de terminar Primaria Yo iba con mi tío Espar A trabajar En Tacuba Ya cuando Terminaba la primaria Ya tenía 12, 13 años Como a las 14 Ya me hice encargado Yo manejaba la tienda Y me ponía unas chingas Mi tío Le pagaba más A los empleados Que a mí Que a la izquierda De la familia Si alguien te va a chingar Tienes que a la familia Pero ahí aprendí Entonces yo creo Que ese afán Artesanal Les sirvió mucho Para lo de los zapatos Que en esa época Casi no se hacían En México La gente no usaba zapatos Andaban descalzo Andaban de huarache Si bien Les iba Yo calculo Que de los años 30 Para acá Fue cuando empezó A crecer A crecer A crecer Los zapatos Exactamente La entrada del teatro Era donde estaba La vecindad Donde yo nací Y abajo Mi papá Tenía el taller De zapatería No sabía Absolutamente Nada de zapatos Se metió Y era muy creativo No sé Quién le habrá enseñado Pero Pero se metió Al zapato Y le fue bien Porque sí Sí vendía bien Sus pantuflitas Aquí en Correo Mayor El señor Dirán Inyeyan Tenía una zapatería Y como esto a otros El señor Jequimian Se dedicaba a vender telas Creo que en retazos Que le llamaban pedacería Alguna cosa así Este Y luego de ahí Se fue Se fue haciendo de dinero Tendría yo como 15 años O sea fue En 47 48 Pusimos Una cosa muy provisional Aquí en la calle De este tamaño De un metro Con unos cuantos Pares de zapatos Luego Un señor Que vendía telas Nos prestaba Su puesto Después de una temporada Nos prestó El puesto Que tenía aquí Él vendía telas En la mañana Pero se iba A las 3 de la tarde Y en la tarde Nosotros vendíamos Y ya después El señor De las aguas frescas Le vendió El puesto Que estaba acá Y todo esto Estaba lleno De puestos Había De todo Aquí en la esquina Había zapatos Más adelante Había telas Y Algunas otras cosas En todo esto Ahí aprendí Y a los 23 años Compré en mi primer tienda En Victoria 30 Era la mitad De un saguán De una entrada De un edificio La mitad Había sido De Misak Misakito Y él no las vendió Y ahí empezamos Luego fui a ayuntamiento Después vine acá Luego compré La de aquí en frente Luego esta Y vamos a Pino Suárez Tenemos 4 o 5 Abri la tercera zapatería Un local precioso 300 metros En Corregidora Lleno de gente Entonces le hablé A la compañía Publicidad Ferrer Me recomienda El tacunazo No me gusta Pero bueno Hágalo Y me hizo Un logotipo Ovalado Este Con un zapato No me gustó mucho Y dos años después Busqué Al mejor Y él Me llevó Ocho días después Cinco hojas Para que todo Saliera a color El negro El amarillo El verde El rojo Dice Este tiene que ser Le digo ¿Y por qué popis? Ah Dice Pues esa Hora que me pague Usted le digo ¿Cuánto es? 30 mil pesos Mando a hacer bolsas ¿Qué más? Contrato radio Contrato televisión El tacunazo popis Que barato Todo se vende ¿Cómo le voy a hacer Para vender barato? Que quepan Muchos clientes Que tenga Pocos empleados Que pague yo De contado Para que se venda pronto Y pueda volver a comprar Es todo Ya después de eso Me fui a trabajar A la zapatería Zapatería Maja Fue en Pino Suárez Luego abrimos Otra zapatería También en Pino Suárez Que se llamaba Corinto El 90% Ya en la industria Del calzado Ya sea De fabricar Tiendas De menudeo De menudeo Curtidores ¿Sí? Ese fue el oficio Número uno De los hais De los armenios La ciudad Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz